Hola buenas tardes, soy Salvador Contreras Cornejo, bienvenidos al canal Repuesto y Fisiología Humana SSC Bueno, vamos a continuar el estudio del aparato cardiovascular con lo que va a ser la primera parte del video de la circulación Bueno, en esta vamos a ver una visión general sobre la circulación, sobre la física, de la presión, el flujo y la resistencia y algunas de las propiedades y leyes que vamos a revisar ahorita que son importantes conocerlas para comprender bien cómo es que funciona este sistema Bueno, las funciones que va a tener el aparato circulatorio, como ya habíamos, perdón el sistema circulatorio y como ya habíamos dicho en videos anteriores va a ser llevar nutrientes a lo que va a ser el tejido, a las células, sí y también los productos de desecho que se están produciendo aquí y llevarlos a los sistemas excretores como los riñones, los alveolos, en dado caso del CO2 y también transportar hormonas para la regulación de diferentes sistemas y bueno, mantener en general un ambiente óptimo, adecuado para la supervivencia y funcionamiento de estos tejidos perfundidos Las características físicas de la circulación que vamos a estar viendo de aquí en adelante primero, como que damos una visión general dijimos, la circulación sistémica o mayor es la que se va a encargar de llevar todos esos nutrientes recoger metabolitos de desecho, etc. y lo que va a ser toda la economía del sistema va a ser todo lo que se encuentre del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha como vemos en esta imagen y la circulación pulmonar o menor es la que se va a encargar de la hematosis o sea, de oxigenar la sangre y ya oxigenada la sangre, pues pase la circulación mayor o sistémica y la lleve a los tejidos y esto se va a hacer de lo que es ventrículo derecho a lo que va a ser la aurícula izquierda ya habíamos mencionado en los videos anteriores cuáles son las arterias y venas que participan en estas circulaciones vamos a ver también los componentes funcionales de la circulación que en este caso van a ser los vasos estos vasos vamos a tener de diferentes tipos desde vasos grandes hasta vasos pequeños los vasos grandes como las arterias las grandes arterias que van a ser arterias musculares como la aorta van a tener un gran diámetro y por eso va a haber un flujo ahí muy rápido las arterias musculares que van a ser más pequeñas y como ustedes ven su histología va cambiando las capas que la van envolviendo son distintas van a ser de un tamaño más pequeño y los capilares de estos van a ser fenestrados y solo van a tener endotelio como nosotros vemos aquí en las capas histológicas las arterias van a tener endotelio capa elástica, fibrosa, etc. y los capilares solo van a ser puro endotelio y la membrana basal obviamente este endotelio estas de aquí las arterias y las arteriolas o arterias grandes, medianas y pequeñas van a ser diseñadas para trabajar a altas presiones y las vénulas y venas para trabajar a presiones menores como vemos también su tamaño es más va acorde a sus recíprocas y sus capas pues lo que van a hacer es que lo van a permitir tener una mayor distensibilidad y por lo tanto un almacenaje de sangre mayor aquí vemos en este esquema un capilar que lleva dentro de los diferentes elementos formes y estas fenestraciones que hay aquí que van a permitir la salida de nutrientes y de plasma para nutrir a lo que va a ser el tejido circundante las células que se encuentran ahí acuérdense que célula que se encuentre más allá de 50 micras de un vaso no va a estar bien profundida o más bien no va a estar profundida aquí vemos en este otro esquema esa circulación a grandes rasgos como de una arteria y luego va a seguir una arteriola luego los capilares la enramada de capilares luego una vénula y luego las venas ahí vemos que parece con el sistema linfático pero ese lo vamos a mencionar más adelante ahorita basta con decir que se va a encargar de retirar los productos de desecho de las células también es como mantener la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del intersticio adecuada para que siga habiendo un intercambio adecuado de nutrientes igual aquí estos esquemas que tenemos manejan lo mismo bueno vamos a entender que la sangre se va a encontrar distribuida en las dos circulaciones el 84% de la sangre se va a encontrar en el sistema mayor o en la circulación mayor y solamente el 16% se va a encontrar en la menor de esta de este 84% que tenemos aquí el 7% va a corresponder a los capilares el 13% a arterias y el 64% a venas como dijimos en la deposición pasada las venas van a tener esa capacidad de almacenaje de sangre y también vemos en porcentajes cuánto equivaldría en la sola circulación este mayor y 76% de todo este 100% que tenemos aquí azul corresponde a venas 16% a arterias y 8% a capilares y en tanto la circulación menor el corazón va a albergar lo que va a ser si el 7% de sangre de S16 y los vasos pulmonares el 9% bueno en cuanto a la superficie transversal y las velocidades de flujo vamos a ver que los capilares ya en superficie transversal son los que van a tener la mayor este cantidad en centímetros cúbicos o sea la mayor área si van a representar aproximadamente 2.500 centímetros cuadrados y ahí vemos cómo se van a ir disminuyendo lo que le va a seguir van a ser lo que son las venas si y de ahí va a ir bajando a las pequeñas venas y luego a las vénulas etcétera y viceversa entonces como vemos en cuanto a venas y arterias es más la superficie transversal de venas que de arterias si y capilares pues le gana a todos y por muchísimo como ustedes ven aquí y también aquí en estos números que vienen de este lado bueno la velocidad del flujo va a ser perdón este si la velocidad va a ser igual al al flujo que hay en ese espacio y el el área si entonces por lo tanto la velocidad en la aorta es de 33 centímetros por segundo y en los capilares solamente de punto 3 milímetros por segundo la longitud de un capilar varía de punto 3 a un milímetro por lo tanto la sangre va a permanecer dentro de los capilares de 1 a 3 segundos y es un un rango de tiempo adecuado para que ocurra el intercambio pues de de nutrientes bueno tenemos tener que va a haber distintas presiones en las diferentes acciones de la circulación como sabemos las presiones van a ser pues variantes cambiantes porque vamos a tener que el flujo es un flujo pulsátil entonces va a tener tanto presiones altas y bajas que van a estar oscilando si como vemos aquí están oscilando siempre esas presiones en los diferentes apartados tenemos que en el ventrículo izquierdo y en la aorta las presiones van a ser mayores 120 milímetros de mercurio para la sistólica y 80 para la diastólica si vemos como va disminuyendo en cuanto va pasando a arterias y luego arteriolas como va a empezar a caer hasta llegar a los capilares en los capilares la presión va a ser de 35 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar y en el extremo venular de 10 entonces va a tener una presión capilar media de 17 milímetros de mercurio vemos también que en las venas después de esto va a ir disminuyendo todavía aún más y luego en lo que es el sistema pulmonar va a haber una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una presión diastólica de tan solo 8 con eso nos va a dar que va a tener una presión de 16 como media bueno en esta otra imagen vemos la distribución igual de la presión y en relación con lo que vimos anteriormente que eran los volúmenes en la circulación sistémica vemos como la aorta es la que va a albergar muy poco volumen pero va a tener presiones muy altas y vemos como esto va disminuyendo lo que son las presiones si ven y vemos como va a empezar a elevarse el volumen porque porque dijimos que las arterias van a ser diseñadas para trabajar con altas presiones y con volúmenes más bajos y porque ahí hay menos volumen y las venas van a tener la capacidad de almacenar sangre y su presión va a ser relativamente baja bueno los principios básicos de la circulación van a ser tres van a ser tres cosas que jamás nos van a olvidar y con eso vamos a entender completamente lo que es la circulación el punto número uno la premisa número uno es que la velocidad del flujo sanguíneo se regula acorde a las necesidades de ese tejido ellos solo se van a van a regular cuánta sangre necesitan el gasto cardíaco se va a regular por la suma de todos los flujos sanguíneos tisulares eso es lo que habíamos visto en otros videos que podemos llamar el mecanismo de Frank Starling y tres que la presión arterial generalmente es independiente del control local del flujo y del todo el gasto cardíaco pues teniendo en cuenta estos tres puntos podemos entender toda la la biofísica de la circulación bueno la premisa número uno que dijimos que la velocidad del flujo sanguíneo se regula acorde a la necesidad de ese tejido vemos que en situaciones de demanda aumentada el flujo se puede incrementar hasta 20 a 40 veces su valor de reposo pero vemos que el corazón no puede aumentar su frecuencia cardíaca más de 4 a 7 veces su valor de reposo entonces si nosotros observamos estos dos puntos principales estamos viendo aquí es que el corazón no va a ser capaz de mandar la sangre adecuada a este tejido que está pidiendo más de lo que el corazón pueda hacerlo pero bueno esto se va a ver arreglado porque la microvasculatura la microcirculación va a poder autorregularse en presencia de O2 de CO2 y de metabolitos de desecho entonces todos estos materiales van a hacer que se contraigan o se distiendan los vasos a merced de lo que se va a necesitar por lo tanto al sumar todo lo que son los flujos locales en algunos dos van a estar aumentados y en otros disminuidos y el corazón por si solo va a poder suplir esas demandas porque se van a regular ellos solos por ejemplo en algunas partes van a estar las arterias contraídas porque va a haber bajo gasto en ese momento está inactivo el sistema o está en reposo y en otros los dos está utilizando entonces se va como a redirigir el flujo hacia los lugares que se está necesitando y bueno esto se va a ver ayudado también en ocasiones por lo que es el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo como lo hemos visto en el ejercicio que se libera todo lo que es el sistema simpático el cual va a redistribuir el flujo o lo vemos también en algunas patologías como la insuficiencia cardíaca en la cual se va a activar lo que es el sistema simpático y va a haber hipoprofisión renal etcétera bueno el gasto cardíaco como dijimos se va a regular por la suma de todos los flujos sanguíneos tisulares como sabemos ya dijimos el corazón va a bombear toda la sangre que le llegue en la microvasculatura la sangre tanto como va llegando se va saliendo si ahí no se detiene no se detiene y por lo tanto el flujo va a ser constante y como vimos el corazón no se va a ayudar de lo que es el sistema nervioso autónomo o del sistema hormonal con adrenalina que no propiamente va a llegar al corazón sino a los vasos y lo cual le va a ayudar y como dijimos la presión arterial va a ser independiente a estos dos primeros factores que habíamos dicho ¿por qué? porque la circulación va a estar dotada de muchos baroreceptores tanto de alta como de baja presión los más importantes son los de alta presión y que se van a encontrar como ustedes saben en el callado aórtico en las porciones principales de la salida de la aorta en lo que es la bifurcación de las carotides en lo que es el seno carotidio y estos pues por medio de reflejos nerviosos van a controlar a corto plazo la presión arterial o sea en un momento inmediato para eso se ocupa lo que es el reflejo baroreceptor que como ustedes saben cuando empieza a caer la presión arterial en lo que va a ser los receptores de alta presión que se están en el callado aórtico en la bifurcación de las carotidas en lo que es el seno el lomus carotidio lo van a detectar ciertos nervios dos de ellos uno en lo que es el vago y otro el glosofaringeo estos van a llevar la información a nivel del bulbo raquidio a nivel de lo que es el núcleo solitario o el núcleo del tracto solitario esto va a ser varias sinapsis que van a aumentar van a ir por ejemplo a locus cerulis para que se libere más adrenalina o noradrenalina en lo que son las terminales nerviosas y esto va a haber un efecto sobre el corazón ocurrencia aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la fuerza de contracción aumento de la conductibilidad y bien por otro lado va a haber también efecto a vasos en los cuales pues se va a haber vasoconstricción para aumentar la presión y mantenerla en el nivel adecuado también se va a poder participar el riñón pero esto lo va a hacer más tardíamente en cuestión de horas a veces días y más que no va a ser por un sistema hormonal que va a ser el sistema angiotensina aldosterona que de este vamos a hablar de él cuando hablemos de la regulación de la presión arterial por el riñón ya va a ser más que nada cuando vemos riñón fisiología de riñón bueno cuál es la relación que hay entre la presión el flujo y las resistencias esto es importante porque son variables distintas que cada vez siempre van de la mano como vemos el flujo sanguíneo va a ser el resultado de la diferencia de la presión entre los extremos de los vasos menos las resistencias que se encuentre ese flujo o sea la constricción que tenga ese vaso o si tiene si está dañado o lo que ustedes quieran que haga que las resistencias aumenten entonces la diferencia de estos dos factores nos va a dar lo que es el flujo sanguíneo ¿si? una ley importante que va a ser la ley de Ohm es esta que mencionamos aquí que para que haya flujo sanguíneo se necesita que haya diferencias de presión entre un extremo del vaso y otro como vimos en los capilares de un extremo del extremo arteriolar tenemos una presión de 35 y del otro lado tenemos una presión de 8 lo cual va a hacer que nos quede una presión arterial media de 17 milímetros de mercurio y esa va a ser la presión con la que va a salir el líquido de los vasos el plasma los nutrientes ¿si? y puede haber un intercambio bueno entonces dijimos que la ley de Ohm marca que debe haber una diferencia de presión entre un extremo de un vaso y otro ¿por qué? porque si tuviéramos una presión constante en todo el vaso y en los dos extremos por ejemplo 100 y 100 pues la sangre no se va a mover solamente va a estar adentro haciendo presión para que se pueda mover como es que el agua de mayor presión empuje el agua de menor presión como vemos aquí de 100 a 75 lo cual nos va a dar una presión adecuada para el flujo de 25 milímetros de mercurio y acá en el de abajo vemos otro ejemplo de 40 para 15 y también de 25 entonces como vemos no influye mucho la presión total sino la diferencia de presiones porque vemos que se maneja presiones más altas y este más bajas pero en sí los dos el flujo va a estar favorecido por este 25 que nos salió aquí y vemos que esa ley de Ohm va a estar dada por la fórmula que dice que el flujo va a ser igual a la diferencia de presión entre un vaso y otro entre la resistencia entre las resistencias encontradas también hay que tener en cuenta que para sacar las resistencias vamos a despejar esta fórmula y nos va a quedar que la resistencia es igual a la diferencia de presión entre el flujo y para sacar lo que son las presiones pues la diferencia de presiones va a ser igual al flujo por la resistencia por si un día las necesitan muy bien flujo sanguíneo y sus variantes que va a ser el flujo sanguíneo el flujo sanguíneo va a ser la cantidad de sangre que va a atravesar un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado vamos a tener dos tipos de flujo un flujo laminar o aerodinámico y un flujo turbulento lo ideal es un flujo laminar un flujo laminar es el que vemos en la figura B si ven que el flujo que quiere decir el flujo va por capas imagínense que estamos viendo un vaso por su luz vemos como la sangre que se va a encontrar por las orillas del vaso va a tener una mayor fricción que la que se va a encontrar por el centro porque las células que van aquí en esta línea segundo que vemos aquí van rodando sobre estas y estas sobre estas y por lo tanto siempre el flujo del centro va a ser un flujo de alta velocidad y el flujo periférico un flujo de baja velocidad y eso es lo que se le llama este flujo laminar ¿si? es importante recalcar esto que dijimos de que las partes que van pegadas al vaso van más lento y las que van en el centro van más rápido y eso es lo que se llama perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo y bueno vemos que un flujo turbulento pues es como el que tenemos aquí ¿no? que no va por ningún lado las capas de sangre no van como deben de ser entonces aquí esto se va a deber de diferentes factores como vamos a ver ¿si? que entre los factores van a ser la velocidad a la que va esa sangre la densidad a la que va esa sangre y la presión a la que va esa sangre si se elevan cualquier de estos factores va a haber un flujo turbulento para esto para ver la relación que hay entre estas tres cosas que vamos a decir que es la velocidad del flujo la densidad del flujo este y el perdón el diámetro del del vaso vamos a tener esta fórmula de aquí lo cual nos va a dar como resultado lo que es el número de Reynolds ¿si? entonces vemos que la densidad del vaso multiplicado por la velocidad multiplicado por el diámetro del vaso entre la viscosidad del líquido en este caso la sangre nos va a dar igual al número de Reynolds este número de Reynolds nos dice que cuando está por encima de 200 a 400 habrá un flujo turbulento en los vasos pequeños y cuando está por encima de 2000 va a haber un flujo turbulento prácticamente en toda la economía en todos los vasos ¿si? y vemos otra vez esta imagen de lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento esos torbellinos que les llaman bueno hemos estado hablando mucho de la presión sanguínea en las fórmulas pasadas pues vamos a abarcarlo un poco aquí pues ¿qué se entiende por presión sanguínea? es la fuerza que ejerce la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso ¿si? nosotros algo que muchos equivocan es en la tensión arterial acuérdense que la tensión arterial pues es la la fuerza que va a ejercer el vaso o que va la resistencia que va a poner a distenderse así va a ser lo contrario a la presión sanguínea pero como son recíprocos el número es el mismo por lo tanto cuando medimos una cosa indirectamente nos da la otra porque la única manera de medir la presión directamente sería metiendo un catéter bueno este como decíamos esa presión va a ser la fuerza que ejerce la sangre o cualquier otra cosa sobre una unidad de superficie dada en la pared de la misma y aquí tenemos un ejemplo para comprender esto entonces una presión de 50 milímetros de mercurio va a ser igual a decir que esta fuerza es la que se necesita para elevar una columna de mercurio a 50 milímetros y se va a elevar obviamente en contra de la fuerza de gravedad entonces ya entendemos más o menos porque se utiliza el mercurio que pues este este aparato que vemos aquí que es un esfingomanómetro de mercurio fue pues inventado por Poisset y bueno en relación porque a veces nos dan medidas de presión en distinta como se le llama en distintas unidades vemos que un milímetro de mercurio de mercurio perdón va a ser igual a 1.36 centímetros de agua ¿por qué? porque el mercurio es de 13.6 veces es más pesado que el agua bueno de resistencias al flujo sanguíneo como sabemos no se puede medir la resistencia al flujo sanguíneo no hay nada que lo pueda medir por lo tanto se mide indirectamente con lo que era la fórmula de la ley de Ohm que vimos anteriormente y que despejada quedaría así resistencia es igual a la diferencia de presiones entre los extremos del vaso entre el flujo ¿si? la unidad que se va a utilizar para la resistencia es la PRU que es la unidad de resistencia periférica entonces para saber cuáles son las resistencias de la circulación sistémica sabemos que la diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de 100 milímetros de mercurio por lo tanto va a haber una resistencia periférica total de de 100 entre 100 entonces va a dar una unidad de resistencia periférica cuando los vasos se contraen potentemente todos los vasos de la economía va a aumentar este número a 4 4 unidades de resistencia periférica y cuando se dilatan a 0.2 ¿si? en la circulación menor en la pulmonar esta resistencia va a corresponder a 0.14 unidades de resistencia periférica o sea una séptima parte de lo que son las sistémicas bueno como en la otra vimos no puse el ejemplo de donde salen esos números aquí si los puse la presión arterial media pulmonar es igual a 16 porque ya vimos la diferencia entre sistólica y diastólica que era de 25 y 8 respectivamente ¿si? entonces la presión arterial media de la aurícula izquierda es de 2 primera parte de la fórmula diferencias de presión entre un extremo y otro 16 bueno despejando 16 menos 2 es igual a 14 dice el flujo sanguíneo normal es igual a 100 mililitros por segundo si tenemos que un gasto cardíaco es de 5 litros por minuto ¿si? entonces si despejamos aquí perdón sustituimos el flujo ¿si? quedaría así resistencia es igual a 14 milímetros de mercurio entre 100 mililitros por segundo lo cual nos va a dar una resistencia de 0.14 unidades de resistencia periférica como habíamos ya dicho otra propiedad que hay es lo que es la conductancia que va a ser la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada eso quiere decir se va a expresar mediante esta fórmula que vemos aquí que va a ser el recíproco exacto de lo que es la resistencia o sea va a ser como quien dice lo que lo que se opone lo que permite que haya flujo la resistencia opone al flujo y la conductancia favorece el flujo y son dos cosas totalmente opuestas pero de valores iguales bueno vemos aquí que esto se puede comprobar por lo que es la ley de Poisson que tenemos que el flujo es igual a pi por la diferencia de presiones de un extremo y otro por radio del vaso al cuadrado entre 8 por la viscosidad de la sangre elevado a la 1 si que quiere decir esto bueno si ustedes fijan aquí tenemos un vaso con un diámetro de 1 de 1 centímetro uno con un diámetro de 2 centímetros y uno con un diámetro de 4 centímetros este de aquí solamente va a poder transcurrir independientemente de la presión de lo que ustedes quieran una cierta cantidad de líquido por su tamaño del vaso y como vemos es de 1 milímetro por minuto cuando esta obviamente a una presión todos a una presión igual de 100 milímetros de 100 milímetros de mercurio cuando este vaso aumenta su diámetro o sea se dilata al doble o sea al doble vemos como va a aumentar a 16 milímetros de a 16 perdón mililitros por minuto y cuando lo hace cuatro veces si cuatro veces su tamaño original fíjense como aumenta muchísimo 256 mililitros por minuto que quiere decir esto que el flujo sanguíneo va a aumentar a lo que es la ley de la cuarta potencia si como ya vimos aquí si dos por dos por dos por dos por dos es igual a 16 y cuatro por cuatro por cuatro por cuatro es igual a 256 entonces vemos como como pequeños incrementos en lo que es el tono vascular van a aumentarnos el flujo sanguíneo por lo tanto hablamos en dispositivos anteriores de esa capacidad de la micro vasculatura de regular su flujo sanguíneo sin afectar tanto lo que va a ser el gasto cardíaco y se debe a esto ya aquí se está demostrando y también pues tiene relación con lo que habíamos visto de la ley de Ohm de lo que son las fricciones alrededor de las capas concéntricas del vaso y se demuestran por esta fórmula que tenemos aquí bueno también hablando de las resistencias periféricas vamos a tener que hay resistencias en serie y en paralelo las resistencias en serie se van a deber a que los vasos van a disminuir de diámetro desde el corazón desde el auriculo izquierdo perdón hasta lo que es la auricula derecha primero arterias grandes luego medianas luego pequeñas luego arteriolas luego capilares luego vénulas luego venas como ustedes ven las presiones van a ir oscilando en los diferentes segmentos por el tono del vaso y por el tamaño y el diámetro del vaso esto lo que se llaman resistencias en serie y las resistencias totales van a ser igual a la suma de cada uno de esos segmentos del vaso y vamos a tener también las resistencias en paralelo que son las que se ilustran en la figura B estas de la A son las en serie y estas las de paralelo y vemos como se expresa su fórmula para calcularlas que es lo importante de de esto es que al haber más vías en las de paralelo vemos que hay mayor conductancia si va a haber mayor conductancia porque porque hay más lugares por donde va a fluir la sangre y dijimos eso que la que la conductancia va a favorecer al flujo sanguíneo entonces al haber más lugares va a favorecer más el flujo por eso muchos tejidos van a tener sistemas en paralelo aparte del que se tiene ya de serie por eso los incrementos de la presión arterial o las variaciones no van a afectar tanto a los tejidos por esto que tenemos aquí ¿sí? bueno ¿qué efecto tiene la hematocritia y la viscosidad de la sangre? porque ya vimos que dentro de la fórmula de Poisson vemos que ahí se toma en cuenta mucho la viscosidad como nosotros sabemos la viscosidad de la sangre va a ser tres veces a la del agua o sea agua viscosidad igual a uno sangre igual a tres ¿qué tiene que ver el hematocrito? pues el hematocrito va a ser la cantidad de eritrocitos que se van a encontrar en la sangre ¿sí? se va a expresar en porcentajes lo normal es que el hombre sea de 42 las mujeres de 38 con una media de pues 45 vemos aquí como está constituido que son los elementos formes las células rojas y la pequeña cantidad pues de células formes de la línea blanca y de las plaquetas pero solamente constituye el 1% por eso nos toma en cuenta muy bien vemos que hay diferentes estados en los cuales va a modificarse el hematocrito un paciente normal ya dijimos cuáles son sus valores pero en un paciente que tiene anemia como va a ser su hematocrito muy disminuido por lo tanto sangre va a ser más líquida va a haber más plasma y por lo tanto va a ser más líquida y va a por lo tanto favorecer el flujo en cambio el paciente que tiene policitemia el paciente de las alturas el paciente con bronquitis crónica con estados de déficit respiratorio vemos como tiene un hematocrito muy alto el cual va a aumentar la viscosidad de la sangre hasta 10 veces su valor normal por lo tanto eso va a hacer que la resistencia se vea aumentada y el flujo disminuido vemos también aquí en esta otra imagen como es de que tenemos aquí la hematocrito normal y la viscosidad normal que es de 3 y vemos cuando se va aumentando el hematocrito como va aumentando esa viscosidad de la sangre por eso decíamos que estos aumentos que ustedes ven 65 para los 42 que eran no es tanto como para que sea tan aumentada la viscosidad bueno y también vamos a ver el efecto de la presión de la sangre sobre la resistencia y el flujo la presión arterial también va a jugar un papel importante pero como ya hemos visto los diferentes partes de la circulación las diferentes leyes físicas que la van a regir la presión no va a tener tanto efecto al menos no entre un rango que va a ser de 70 milímetros de mercurio a 170 milímetros de mercurio en este rango que tenemos aquí el tejido el tejido pues si y la vasculatura va a ser capaz de autorregularse de mantener un flujo sanguino constante aunque hay aumentos de la presión o la presión esté oscilando o lo que ustedes quieran mientras se encuentre dentro de estos rangos la presión de perfusión va a ser la adecuada y por lo tanto el flujo sanguino va a ser adecuado ¿si? y aquí vemos esto como se va regulando y ya acuérdense que es por medio de vasoconstricción y vasodilatación ya sea por efectos locales o por efectos hormonales o sistémicos pues bueno amigos eso es todo espero me haya dado a entender es un tema no tan complicado pero a veces si las leyes lo físicas lo lo viene a complicar un poquito pero es importante pues conocerla pues eso es todo de mi parte que que tengan un un excelente día éxito en sus cosas y nos vemos aquí el el viernes de la semana que viene subo la siguiente parte de la de la circulación si les gustó el video pues suscríbanse requíselo un botoncito suscríbanse denle me gusta y compartanlo gracias